Ven a vivir, a cantar, a disfrutar y a bailar, el carnaval de los pequeños duendes. No puedes sentirla, y esa es la pura verdad. ¡Ven a vivir, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar! ¡Ven a vivir, a cantar, 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 a Me río, me río, fiesta sin más No sabes que viene, no existe en otro lugar La poeira, rey y el rey y el sol No te la sabes, él ha durado Todos amamos la samba Se siente en el corazón Esa paz y amor, es tuya pasión Si yo soy tibia, Jaterina, Jombe Joé, Iber, Ibo, Riza, Rafael, Fernández Chaterin, Sujeda, Rodríguez, Mirada, Mirada, Jorah, Jorah, Iberi Y Mariela, Cordela Representante a Iberen, las sales Música Y de que tú y yo puedo olvidar Poder de mi alma, con tanta alegría Que me importa lo que me da, esta es mi pasión Con toda ciudad que allá está aquí Somos los pequeños de arte No sé cuánto tiempo más podré Fuertes aparte, Guardiola El aplauso para David Marquez Son un pariós elegidas, diputados ARACEGIL Que me importa lo que me da, esta es mi pasión Seguro mi espinola por otro lado Searán las ganas de otra realidad Deja cantar el destino y en tu peado Si no más es la bandeja que se da con mi corazón Cuando los攻eros de completas la piedad En nuestra parte se vuelve a brindar Por este ritmo que nos volve a dar el río En nuestra forma noche y día, esta es mi razón Con todo lo que haces hasta aquí Con todo lo que me gusta la vida Y hace cuando lejos más podré Este sentimiento es feliz ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! number, arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Everybody gather round now En el aplauso para la llena Atención, aquí en el palco tenemos una tarjeta de débito Visa a nombre de Roberto Pucheta de Banco Entre Ríos. Roberto Pucheta, tarjeta Visa Lento, Banco Entre Ríos, muy encontrado, está aquí en el palco principal. Atención, aquí en el palco tenemos una tarjeta de débito, está aquí en el palco principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡El aplauso para el rey de comparsa Arlequincito, Iñaki Ollarbide! ¡El aplauso para el rey de comparsa Arlequincito, Iñaki Ollarbide! ¡Rebots Romero! ¡Vengan todas las aves con este canto especial! ¡Es todo ritmo y pura alegría! ¡Hagamos el gran favor! ¡El aplauso para el rey de comparsa Arlequincito, Iñaki Ollarbide! ¡Suscríbete al rey de comparsa Arlequincito, Iñaki Ollarbide! ¡Ahí están los reyes de Arlequincito, por el palco oficial! ¡Iñaki Ollarbide representa a los valores de la institución! ¡Suscríbete al rey de comparsa Arlequincito, Iñaki Ollarbide! ¡El aplauso para el rey de comparsa Arlequincito, Iñaki Ollarbide! ¡El aplauso para el rey de comparsa Arlequincito, Iñaki Ollarbide! ¡Arriba! 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 ¡Y los globos hacia el cielo! ¡Arriba! ¡Arriba! Y acompañamos con palmas arriba, eh. Palmas, palmas, palmas arriba. Siento una cara, soñar de bailar. Me falta la idea que tú llevas de esto, por poder moverme, se borra con la mi corazón. ¡Suscríbete! ¡Destaque con Farser Lequinsito! Representando el Pepillo, Cacán Urúa. ¡El aplauso para Vía Gutiérrez! A los chicos, por favor, detrás del vallado, los chicos, eh. No sé cuánto tiempo más podré este sentimiento de sí. Con toda tu vallada ya está aquí, somos los pequeños de aquí. No sé cuánto tiempo más podré este sentimiento de sí. ¡Llegó el momento y no me puedo controlar! Siento unas ganas botas de bailar. Me falta la idea de mi tiempo que va creciendo, pero no volverme, se borra con mi corazón. Solo espero que con ventas de aliviar, encuentre paz y yo puedo bailar. Por eso el ritmo de los contagiaría de vida, que es una forma no sin vida, esta es mi pasión. Con toda tu vallada ya está aquí, como los pequeños de aquí. No sé cuánto tiempo más podré con toda tu vallada ya está aquí, con toda tu vallada ya está aquí, con toda tu vallada ya está aquí. Música 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 En 3, 2, 1, se viene el espectáculo con su reina de batería, Luz Gómez Yurle. Luz Gómez 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 Luz Gómez